Si le dais al interrogante azul de arriba a la derecha, os sale el resumen de qué podéis ser. Tenemos crewmate y impostor, que es lo mismo de Among Us, o sea, miembros de la tripulación o impostores. Y luego tenemos dos roles más. El sheriff es como un... Muy investigador. Es con crewmate más, pero si se equivoca echando a la persona, lo echamos de la partida también, ¿vale? O sea, el juego te echa directamente. Y el jester es la bomba. Jester es el bromista. El jester sumisión es ser tercer impostor. Vale. Y gana si lo expulsamos. Ah, o sea, su misión es que lo echemos. Sí. Vale. Eso se parece más fácil. Vale, o sea, crewmate es tripulante, ¿vale? Betrayer es impostor. Luego el sheriff es el que como la cague se va al carrer. Sí. Y el jester es el... El bromista. El bromista. Tiene que liarla mucho para provocar que lo echen, ¿no? Exacto. Eso es. Vale. Y aparte es esto. El juego tiene emotes, o sea, emotes, tiene bailes. Esto es la clave, esto es la clave. Esto es la clave. ¿Cómo bailáis? ¿Cómo bailáis? Derecha el botón derecho y eliges. Derecha y eliges la que quieras. ¡Uf! Sí, 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 sí. Yo soy millón, ¿eh? Hostia, sí, ¿eh? Tú eres... Hostia, un DAF. Yo soy millón, ¿eh? Un DAF en 2021, un DAF. Hácelo, va. Hácelo. No, me lo hago, me lo hago, pero mal. En la vía real, hácelo en la vía real. No, no, en la vía real. Es porque llevamos los tres la misma sudadera con la de ropa que hay. ¿Para qué? ¿Yo? ¿No podéis coger otra...? Perchita, cámbiate la sudadera, por favor. Hola. ¡Mario! No me la cambio. Me llama el Sous. ¡Mario! ¿Hola? ¿Me cambia la sudadera? No. ¿Hola? ¿Me cambia la sudadera? ¡Mario! ¡No! ¿Hola? ¿Me cambia la sudadera? No. ¿Mario? No. ¿Hola? ¡Mario! Hay dos mapas, ¿eh? Este es uno, que es una casa encantada, que es el más bonito. Y luego hay otro mapa, que es la nave espacial. ¡Oye, ¿qué ha pasao? Ah, ¿qué ha pasao? Pero bueno, Among Us, me en llama el Sous. ¡Vamos, vamos! Es que... Y veréis que... ¡Metece tu nuevo mapa en el culo! Venga, a ver, soy Serif. En pro player. Sí. Pero voy a empezar. Dale, dale, dale. ¡Ay, ahora nos muteamos! Sí, nos muteamos. Eh, recuerdos, eh. Feelings. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, va, qué guapo! Hola, te quiero... ¡Uy, uy, uy! Que soy Serif, eh. Vale, soy malo. Estoy muteao, ¿no? Soy malo en... Enfeguecer... Enfeguecer... De... De Scrups. Vale. Asesinar... Pero bueno, pero esto es la hostia. ¿Qué es? ¿Qué es esto? De... Dis... Disrupción. Disrupción el qué. Tu trabajo es a voltear. Puedes encontrar... Te veo fresco. Clavo sexy. Hostia, acabo de matar a... A Perchita. Vale, va. Algo de un cuerpo. Bueno, bueno, pero esto es la hostia. Caí a plomo. Pero esto es el juego del año. Sí, Raúl. Llevo una semana diciéndotelo. Pero... ¿Crees que no leo Whatsapps? Pero esto... Ya, ya. Oye, nos queda nada de discusión. Estamos ya en un tiempo de votación. Ahí sí que lo he puesto muy corto. Lo he puesto muy corto, va. Escúchame. Yo he visto a Perchita tirar en mitad del pasillo. Ya está. Vale. Vale. Bueno, yo no sé ni... Nada, nada. Bueno, es que yo no soy asesino, pero tampoco, si fuera, no sabría matar. Ah, mira el chat. Hola. El chat está bien. Pero... A mí no me leéis, ¿no? En el chat cuando me escribo, ¿no? No, no, no. ¡Estás bien muerto! 19 segundos. ¿Alguna pista? ¿Y cómo voto? A Karchez. Es Karchez. Es Karchez. Es Karchez, ¿verdad? Yo siempre es... Bueno, pues Karchez. No me sé, no sé ni hacer... Es Auron, creo, dice DJ Mario. Pero... Pero habla, gilipollas, pues te voto a ti. Oye, ¿qué hay que hacer? Yo he votado a Mario. Pero ¿por qué a mí? No empecéis, no empecéis. No empecéis. ¿Eh? Pero esto... Pero bueno... Pero bueno las animaciones. ¡Las animaciones! ¡Hay animación! Bueno, bueno. ¡This is the future! Tomar, por culo. ¡Va! ¡No! ¡No! ¡No era! Pero bueno, pero esto es un juegazo. Vale, ¿y esto para sabotear? Voy a hacer que esté haciendo algo... Ah, mira, para sabotear. La concha de mi abuela. ¿Quién te conoce, Among Us? ¡Cómeme esta! ¡Saboteame esta! ¡Mira por donde me paso tu mapa nuevo! ¡Por aquí! ¡Por aquí me lo paso! Vale, creo que ahora he quitado una luz. O algo así. Vale. Tienen que ir a activarla. ¿Y dónde se ha ido? A Xocer. Que lo mato. Pero es que es más bonito aún. Es mucho más bonito, tío. ¡Ay! Que me he equivocado de botón. Lo iba a matar. Ah, puedo hacer... Bueno, bueno. Con otros pisos y todo. ¿Qué es eso? A chuparla. Pero ¿qué... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Y esto qué es? Bueno, estoy flipando. Aurelio, ¿por qué no has reportado tu cuerpo? Aurelio, tú eres el último... Escúchame. Eh, le he dao... Eh, Mario. Mario, no toques los huevos, Mario. Escúchame, Violeta. Me escucháis que lo he visto por la cámara. ¿Pero qué cámara? ¿Sabes que no hay cámara? Sí, que hay cámara. ¿Y qué has visto? Que iban a ir los dos juntitos y de repente... Eso hace falta. Escúchame, le he dao doble clic sobre el cuerpo y no reportaba. Y dos cuchillazos que le has metido. Aurelio, dos navajas. Y sale reportar arriba, a la derecha, abajo. Anda, co... Aurelio no le sale porque lo ha matado. Aurelio no. Claro, claro. Ahora cuadra todo. Pero... Yo de verbo. Bueno... ¿Esto qué es? Pues que era el Betra, el que hizo infames, coño. Era él, era él. Ya está, porque solo había un impostor. ¡Ah, Betrayer, Betrayer! Era un Betrayer, tío. Era un Betrayer. ¿Quién te conoce, Among Us? ¿Quién te conoce, tío? Es muy bonito el juego. Oye, Paul, debo leer más tus WhatsApp. Ya, es que no me escuchas. Moraleja de hoy. Leer los WhatsApps de Paul. Venga, pues echemos otra. Le vamos pillando ahí un poquito... Vamos a echar otra. Por favor, la siguiente. De verdad, no votéis de primeras. Muy bien, que si no... ¡Uy, que salgo solito aquí! ¡Ojo! ¡Y aah! Vale, yo soy Jester. Vale, soy el Bromas. Es decir, tengo que provocar que me echen. ¿Vale? Tengo que provocar... ¡Ah, puedo hacer un DAP! Venga, el DAP te lo llevas. Crack. Ahí te lo llevas. ¡Ja, ja, ja! Vale, tengo que provocar que me expulsen. Liándola, en plan, sin sentido. ¿Y también puedo hacer tareas? Vale, esto es para... ¡Ah, vale! Esto es la reunión. Vale, esto es para saber si siguen con vida. ¿Lo ves? Les parpadea el corazón. Pero bueno, pero esto es la hostia. Among Us, esto te ha pasado por lento. Que ha venido alguien y ha hecho un juego web. Un puto juego flash. Que es mejor que el original. Tócate los huevos. Han hecho un juego flash que es aún mejor. Tócate la poronga. Vale, la voy a liar, ¿no? Yo soy el clon de esta partida. La voy a liar. ¿Dónde está el botón? ¿Puedo tocarlo? ¿No puedo ahora mismo? ¿O sí? Ahora sí. Yo no me estoy enterando de nada. ¿Quién lo ha dado? A ver. Esto es súper grande. ¿Quién fue? ¿Quién lo ha dado? Aurelio. No me he matado a nadie. Asesino triste. Eh... DJ Mario es uno de ellos. No, 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 no. Hay uno, ¿no? No, hay uno, hay uno, hay uno. Ah, pues entonces DJ Mario hemos ganado ya. ¿Pero por qué? Pues porque... Es rarísimo. Es rarísimo. Es rarísimo. No sabes ni qué decir. O sea, estaba en una sala solas. Ha venido. Como ha venido luego alguien, se ha ido. DJ Mario, háganme caso. Chicos, 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 se está haciendo graciosillo. ¿Pero qué graciosillo que eres tú? Se está haciendo gracioso. Hay uno solo o dos. Pues ya está, pues DJ... La nariz roja la tiene puesta. Tiene puesta la nariz roja. No me he dicho a Mario, eh. No, que yo estaba con Perchita. Se ha puesto la nariz roja. De momento, se está poniendo la peluca. Se está empezando a pintar. Atención. Eh... Si me votáis a mí, es que de verdad... Sois la hostia, eh, os lo digo. Lo bueno... Votad, ya, ya, ya. Me he votado. Me he votado, se ha olvidado. A la próxima pongo más tiempo. Me han votado tres ahora. Me han votado tres. Me han votado tres. Pero tres son mi tibia. Claro. Nadie, te has librao, DJ. Madre mía. Yo he votado a Aurelio, eh. Eso quiero. Eso quiero. Vale, yo tengo que provocar que me echen. Tengo que liarla. A ver cómo la puedo liar. Vale, por aquí. Y por aquí. Ah, ya la han hecho a alguien. Estas cámaras están curradas, eh. ¿Quién te conoce, Among Us? De verdad. ¿Quién sos...? ¡Oh! ¡Ojo! Aquí nadie mata a nadie. Pero ¿qué hacen? Bueno, bueno, bueno. DJ Mario, os lo he dicho, coño. Qué pesado. El último... No, no, no. Pero el último que estaba con Asoucer también era DJ Mario. ¡Claro! Adiós. Yo voto. A ver... No, no, no. Escucha, dejad hablar antes de votar. Bueno, Auron me ha agotado a mí otra vez. Pero Auron antes me ha agotado sin venir a cuento. Y ahora otra vez. Yo venía a la planta arriba y venía siguiéndome de DJ Mario. Me encuentro el cadáver y tenía DJ Mario detrás todo el rato. Sí, porque estaba sonando una movida de... Claro, si es DJ Mario no me interesa. O... ¿Y si es Karchez? No, porque yo estaba con las gárgolas allá abajo. Yo no sé cómo se juega. Y solo sé que estaba sonando el... Uy, que había que ir a desactivar una movida. Porque si no, moría uno. O sea, para que veáis que yo no soy. Yo estaba con las gárgolas abajo. Yo no me he enterado de nada. Diez segundos. Venga, va. Yo he votado. Yo también. A ver, yo creo que os lo he dicho bastante claro para que seáis tan imbéciles. La verdad, creo que ha quedado bastante claro que yo no soy. Pero no sé si os cuesta. Es que os cuesta. Es que Auron es bobo. ¡Bam! Me cago en la mano. ¿Es Paul? No, yo soy una víctima que queda como... O sea, mola. O sea, en parte lo he hecho bien. Porque he hecho que expulsen a alguien que no era. O sea, mi papel de momento está bien hecho. De clown. Mi papel de clown lo he hecho bien. O sea, acabo de hacer que echen a alguien que no tenía ni idea. Simplemente me ha dado por decir que era él. Vale, ahora tengo que hacer que gane el impostor. Que no sé quién es. Mi papel de clown está bien hecho. ¡Pesaos! ¡Coño! Es que ya las pruebas son más originales que las otras, tío. A tomar por culo, fantasma. Hijo de puta. En vuestra cara. En vuestra cara. En vuestra cara. Las gárgonas. O sea, increíble. Auron, Auron. Auron, o eras el clown o eres... Que yo era clown, era el bromas. Eras el clown, eras el tramas. Eras el tramas. Claro, yo he tenido que hacer que echen a uno que no era, que era Mario. Sí, porque te ha salido de los huevos decir mi nombre. No, pero el clown no es eso. El clown no es eso. Ya, el clown es que me echen a mí. Claro. O sea, que has sido un pedazo de clown. Pero escúchame. He hecho que te echen a ti pa' que sospechen de mí. De que estoy loco. A ver. Has sido medio clown, digamos. Como yo ya soy un clown, me cuesta hacerme clown. ¿Mi cuerpo lo has visto y no has reportado o has estado ciego? Te lo juro que no lo he visto. Es un clown ciego. Las cámaras, estaba al lado de las cámaras mi cuerpo. Y tú pasando por encima y yo. Es que lo estoy flipando con el juego. Con los gráficos de Ciberpanta. Estaba pendiente de pintarse la cara de blanco y no podía. Hay alcantarillas, ¿eh? Sí, hay alcantarillas. Yo no los he visto. Sí, sí. ¿Y cuántos mapas hay, Pol? Dos. ¿Queréis probar otro? El de la nave y… A ver, pon el otro, el de la nave. Le doy a empezar, ¿eh? Sí, sí, yo soy el clown. Echadme, soy el clown. Y si echamos al clown, Pols, ¿quién gana la partida? No tengo idea. No ha pasado nunca. El clown de la navaja. El clown de la navaja. ¡Otra vez, Criumate! Ah, vale. Vale, ahora soy tripulante y tengo que hacer tareas. Uy, este es calcadísimo al… Este se parece… Uy, este mapa… Sí, al otro. Este mapa se parece fuertemente al… Sí, 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 sí. Se parece al otro, ¿eh? Pero más bonito. ¿Y aquí qué hay que hacer? Descargar. Vale, tarea hecha. Tiene huevos con juego web. Se vea mejor que el otro. Tócate los huevos, tío. ¿Qué ha pasado? Pol, no me mates. Test. Ah, vuelven en un minuto. La de siempre. La del minuto. Ojo, que no llegamos, ¿eh? Ojo, no llegamos. ¡Hemos llegado por nada, por nada! Hola. Gracias por tu arbitraria. No, gracias a ti por estar viendo esto. La verdad es que el juego es la polla. La verdad es que el juego es la polla. Vale. O sea, que hay que conocerse bien los mapas. Aún... Ah, vale. Han quitado la luz. Todo DJ. ¡Ole! Es que soy muy bueno, tío. Ese es el problema. ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Cómo, cómo? Toca... Vale. Tengo que esquivar. Bueno, bueno, bueno. The future... ¡No! Este juego es la hostia, eh. No, no, no. The future is now. Está muy guapo. Para vosotros, jugadores. Perchita, que te jodan. Pero... Hay cosas que nunca cambian. ¿Dónde habéis ido? Claro, no conocemos el mapa. Me he cruzado donde está... Creo que es como si fuera lo que es el invernadero. Que hay plantas y es como un microscópico, esas de esas. Que está a la parte de la derecha. Solo me he cruzado. Pato estaba parado en una sala, mirando al infinito. No sé. Como siempre. Y cuando salía, entraban por la puerta DJ con... ¿Axocer era? ¿DJ ibas con Axocer? Creo que sí. Yo para defenderme me voy a decir que cuando ha saltado la alarma esta rara, había que poner una llave y darle un botón rojo. Yo estaba ahí, lo de Patsy, que se me ha hecho muy raro. No sabía cómo hacerlo. Yo me acabo de encontrar a Pato bajando desde electricidad. Bueno, desde donde se activa. De hecho, estaba bailando con Karchez. O sea... Sí, cierto. Karchez y yo nos hemos pegado unos bailoteos ahí. No, Aurelio no quiere bailar. ¿No hacen censos? Aurelio solo baila. Eh, yo no tengo nada, claro, la verdad. Hacemos... ¿Cómo se hace skip bote aquí? Abajo. Abajo. Yo omito. Venga. Venga. Y la señora. Y la señora. Oh, 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 oh. Bien. Oh, oh, oh. Vale. A ver, vamos a ir. Vale. A ver cómo llego hasta ahí, coño. Vale, vale, vale. ¿Puedo? No. Sí. Puedo ir a través de aquí. Vale, voy por aquí. Vale. Uy, Axofer. Selecciona la muestra anormal. Hombre, tampoco hace falta. Seis. ¡Olé! Pero, bueno, pero, 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 pero. Y este juegazo. ¡Este juegazo! Vale, esto es la zona médica para saber si están vivos o no. Mira, Perchita, dead. Si nos quedamos aquí mirando, podríamos saber si alguno más muere. Pero no muere nadie. Asesino Timmy. Asesino Timmy. ¡Carcher! ¡Ojo! ¡Es Axo! ¡Ojo! ¡Es Axo! ¡Es Axo! ¡Es Axo! ¡Ojo! ¡Es Axo! ¡Pillaron! ¡Carcher! Es Axo, es Axo, es Axo. Bueno, espera, que puede ser también... ¡Que puede ser Seri! ¡Claro, claro, claro! ¡Que puede ser Seri! Confía. ¿Y si Axofer es el clown? No, claro, no. No, porque... Puede ser el clown. No, si fuese clown pediría que lo echáramos a él. Puede ser que sea Seri. ¡Carcher! ¿Tú viste a Karcher teniendo la trampilla? Dime, pato. ¿Eres tú? ¡Se está riendo, Karcher! ¡Se está riendo encima! ¡Al carrer, hombre! ¡Encima con risa! ¡Eh! ¡Pero, pero risa! ¿Te vas a reír de tu puta madre? ¿A dónde? Viene a los ri... Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Eso, 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 eso es de Seri, ¿no? Queda en ocho segundos. ¿Cómo? ¿Ultimas palabras? ¿Bailando? ¿Bailando? DJ Mario... ¿Qué tal aquí? DJ Mario aún no se ha enterado ni a qué está jugando. Venga, Karcher, a chuparla. ¡Va, carrer! Mira, te regalo este tap. Solamente voy a decir lo siguiente. Venga. Llévate esto. Soy más clown que el Joker. Mira, 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 el bromas. ¡Piensa de clown! 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 ¡Piensa de clown!